Yo tenía, yo tenía un viejito peludo que vivía en mi cabeza y por un pelo resbaló Yo lloré, yo lloré por mi viejo peludo que vivía en mi cabeza y por un pelo resbaló Yo tenía, yo tenía un viejito peludo que vivía en mi cabeza y por un pelo resbaló Yo lloré, yo lloré cua, cua, cua por mi viejo peludo que vivía en mi cabeza y por un pelo resbaló Yo tenía, yo tenía un viejito peludo que vivía en mi cabeza y por un pelo resbaló Yo lloré, yo lloré cua, cua, cua por mi viejo peludo que vivía en mi cabeza y por un pelo resbaló